Dicen que es fácil caminar por la vida Música escrita en un cristal, donde se refleje para siempre más Y si está todo borroso, pues limpia el polvo que ha quedado aquí Y si sigue estando así, quiere decir que no sabes valorar nada Es como un campo de batalla, las notas suenan a mi alrededor Y dicen que cante alguna cosa, lo que quiera y cuanto quiera yo Música Las tonterías te las metes por detrás Déjame ser como soy yo Nadie podrá cambiar mi mentalidad Música 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 Dicen que es fácil caminar por la vida Música 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 Y así que no sabes la verdad, nada Es como un campo de batalla Las notas suenan a mi alrededor Y dice que cante alguna cosa Lo que yo quiera y cuanto quiera yo Vete de aquí y déjame en paz Las tonterías te las metes por detrás Déjame ser como soy yo Nadie podrá cambiar mi mentalidad 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 Mi mentalidad